Gracias a un comentario que me hicieron en el canal, he estado leyendo y viendo algunos videos sobre Fedora Silverblue. Este es el primero de tal vez 4 o 5 videos sobre el tema, en que voy a instalar y a explicar qué es Fedora Silverblue y para qué sirve. Y sobre todo, qué lo diferencia de Fedora Workstation o de Fedora Server. Lo primero como siempre es descargar la imagen ISO de instalación. Revisando en la página de Fedora, vi que hay una aplicación para crear la memoria USB boteable llamada Fedora MediaWriter. Dice que viene para Linux, Mac y para Windows. Yo estoy en Linux Debian, así que le doy al botón de Linux. Es un paquete Flatpak. Como ya tengo instalado y configurado Flatpak, reconoce este paquete y solo doy a instalar software. Si necesitan configurar Flatpak y de paso FlatHub, pueden ver un video que dejo en la descripción. Este es el menú de Fedora MediaWriter. Si hago clic en los tres puntos, aparecen más opciones con casi todas las versiones y sabores de Fedora Linux. Las principales y más conocidas son Fedora Workstation y Fedora Server. Yo doy clic en Fedora Silverblue a 64 bits. Y luego hago clic en Create Live USB. Se está descargando una imagen de 2.6 gigas. Y para crear la USB, le doy en Escribir al disco. E ingreso mi password. No está de más recordar que todo lo que hay en la USB se va a borrar. No está de más recordar que todo lo que hay en la USB se va a borrar. No está de más recordar que todo lo que hay en la USB se va a borrar. y ya tengo mi usb boteable para instalar fedora silver blue voy a hacer algunas pruebas tanto en equipos reales como en máquinas virtuales la linterna aunque parece que no es muy sencillo de instalar en un pc real al menos lo voy a intentar en un viejo pc con procesador dual core eso otra memoria la que dejaste caer eso vamos a cambiar este que es y vamos a poner esta y bueno lista otra vez por favor y prender el computador ahí espera listo perfecto tu ayudante lista mi ayudante mi ayudante lista va a comer con qué así miras y ahora sí porque está sonando y qué estamos haciendo entonces y en qué me ayudas emprendedores en la linterna está ahí está la linterna mira que sí sirve amor gracias por ver el video